Todo eso no hace más que poner de relieve el compromiso real que el partido de la liberación dominicana ha asumido con la reducción de la pobreza en nuestro país y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Pero todo eso requiere del respaldo del pueblo dominicano en las urnas el próximo 16 de mayo. Por eso necesitamos que se nos conceda cuatro años más para promover el progreso, el avance, la modernidad y el bienestar en la República Dominicana. El lado de la democracia es un objetivo fundamental de un próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, declarar gratuita y obligatoria la educación dominicana hasta el dodécimo grado. Eso tampoco nunca se ha logrado en la historia de nuestro país, que la educación sea gratuita y obligatoria hasta la terminación del bachillerato. Ese objetivo es motivo más que suficiente para que nos esforcemos en obtener un triunfo rotundo en el primero proceso electoral del 16 de mayo. Pero de igual manera nos proponemos ampliar el programa de bachillerato acelerado para adultos de 80.000 a 200.000 participantes y promover también el programa de bachillerato por internet o bachinet a través del despacho de la primera dama. Incrementaremos el número de centros de excelencia del nivel medio a por lo menos uno por cada provincia del país. Tendremos 28 centros de excelencia académica al año 2012 a fin de promover la excelencia académica y la sana competencia académica y la sana competencia en este nivel. Construiremos, reconstruiremos y rehabilitaremos cerca de 17.000 aulas en edificaciones diseñadas adecuadamente con secciones para no más de 30 estudiantes en planteles con no más de dos tendas por cada día. A nivel nacional, elevaremos la oferta de educación técnico profesional a nivel nacional. Con la creación, oígase bien, vamos a construir 40 nuevos politécnicos para ingresar 80.000 nuevos estudiantes del bachillerato a nivel nacional. Aumentaremos de 300.000 a 600.000 el número de beneficiarios del programa de apoyo a estudiantes procedentes procedentes de las familias de menores ingresos mediante la entrega de uniformes, calzados, útiles escolares, mochilas, etc. Con el propósito de garantizar el acceso y la permanencia en la escuela y elevar su rendimiento. Incrementaremos, asimismo, el programa de alimentación escolar, el desayuno escolar a 2 millones de raciones diarias con una inversión de 4.600 millones de pesos en favor de la niñez, de la adolescencia y de la juventud en la República Dominicana. Distribuiremos de manera gratuita cada año 21 millones de unidades de libros de texto a toda la población estudiantil del sector público. Continuaremos el proceso de reducción de reducción de la brecha digital entre los diferentes sectores del país garantizando por lo menos 3 horas semanales de acceso a Internet a toda la población estudiantil del sector público. Instalaremos 4.700 laboratorios de informática e igual cantidad en los centros educativos del nivel básico. Construiremos 240 nuevos laboratorios de ciencias de la naturaleza e igual número de laboratorios de informática para el nivel medio a escala nacional. Pero, en lo que respecta a la educación superior, otorgaremos lo nunca antes imaginado en la historia educativa de la República Dominicana. Pero, señores, vamos a otorgar 30.000 becas a jóvenes dominicanos para la realización de sus estudios universitarios en el país. A jóvenes dominicanos, preferiblemente de escasos recursos económicos. Pero, en la edición, durante esta gestión de gobierno, hemos conseguido cerca de 2.500 becas para estudios en el exterior. Pero, en el periodo 2008-2012, en el nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, es un compromiso solemne, sagrado, inquebrantable, que habrá 10.000 jóvenes dominicanos en las universidades del exterior, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia. Tendremos a nuestros jóvenes, por Madrid, por París, por Londres, por Coquíos, por Coquíos, educándose, desarrollándose para hacer la revolución democrática y la revolución del conocimiento en la República Dominicana. ¡Gracias!